Música Bueno, ahí estamos mirando las imágenes, fue el momento impactante en Barahona Cuando fue asesinado un oficial de la policía, en ese momento no habían datos La gente se aglomeró, fue a la orilla del camino cuando lo matan Él iba acompañado de un médico, un profesional y es asesinado El mayor de la policía, José Dolores Ruiz Cuando la policía da a conocer, dice que el móvil que presumía a la policía Era para robarle una pasola al mayor Eso fue en Barahona A un mayor de la policía ¿Qué pasa? El periódico El Día, hay varios periódicos Pero El Día lo trae como portada principal Entonces entra y dice Joven revela mató oficial a este oficial por deuda de drogas O sea, tenían un negocio Según el joven que fue arrestado Todo un escándalo Este oficial de la policía Conforme a las versiones que da este joven Lo tenía en su sobra, lo había amenazado de muerte Y que estaba negociando en el mundo de las drogas Uno de los imputados en la muerte del mayor José Dolores Ruiz Cuevas Asesinado en Barahona Fue el miércoles de la semana pasada Es decir, ahora se van a cumplir los nueve días Y entonces sale esto La policía había dicho Que ese es el joven Que no, este es otro Es el número tres Este es anterior Este habla de otra gente Anderson Ramírez Cuevas afirmó que actuó contra el oficial Porque este lo había amenazado de muerte en dos ocasiones Por una supuesta deuda de negocios de drogas Dice, me había hecho dos atentados Me había amenazado Con matarme Porque le falló Vamos a escuchar lo que dijo él Al momento de entregarse Tienen que prestar atención Para que puedan captar Por la calidad del sonido Para que puedan captar Pero se escucha Básicamente Él ha sido víctima Fue víctima de atentados El oficial le amenazaba Él le vendía cantidades En pequeñas porciones de drogas Y le dijo Bueno, se quedó con un dinero Dame más drogas Suficiente como para poder suplirte Y dice Él pensó Que yo me iba a liquidar con él Entonces que Y por eso Decidió junto a otro Decidieron matarlo Él tiene 23 años Fue arrestado junto a Melvin Daniel Félix Pérez A quien le dicen Marrano 18 años Vamos a ver a ese joven Vamos a ir a él ¿Tú quiere decir algo? ¿Tú quiere decir algo? Y ahí concluimos Yo no tengo Que bajen No tengo Hecho Yo he tenido Párez de hecho penales Yo no puedo decir que no Pero Son humanos No estoy con matemáticas Yo no le dije Ahora que vengo Bregando con él Porque ya Él me hubiera hecho Los atentados Y ya me hubiera Amensado un par de veces Que él Me iba más adelante Por un dinero Que yo le envía De hoy Genial ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? No tiene No porque ya Usted sabe Porque yo Estaba No lo aprendí Entonces Nosotros comenzamos A hacer negocio Con el número El mercado Él me pasaba Mis cinco Mis diez gramos Yo Trabajaba normal Con él Pero ya Yo le hubiera Alquilar a él Con uno Cuarto Hace un día Para casa Ya como tres meses Yo le hubiera Alquilar a él Con uno Cuarto Y ahí Fue que él Nada Disporía Entre nosotros Yo le estaba Pidiendo a él Que si no podía A la madre Madre Ella no me estaba Alando El vehículo Para yo pagarle Su dinero Para que haya Puedo con él Pero él no estaba En eso Yo le estaba Porque él estaba Pensando Como que yo Me lo iba a dar En una víctima Con lo de él Que esto Ya me hubiera Hecho Me hubiera Mandado Un par Demandado Y nada Cuando nosotros Lo vimos Si Lo hubiera hecho Yo fui Aquí Pero ya Me hubiera Dado Uno Alante Cuando él Me vio Me conocí Normal Y él Me hubiera Dado Uno Alante Por eso Porque él Dio Dice ¿Por qué No le dieron A la joven Que andaba Con él? Ella no tenía Nada que ver con eso Lo que se dice Es que fue demandado Una persona intelectual Detrás de todo eso No Nada de eso Nada de eso Los problemas Que nosotros Teníamos La broma Personal Entre nosotros ¿Cuánto Participaron Ustedes Ahí En el hecho En la muerte De los mayores Eran los dos Entre la muerte Eran los dos Pero otro muchacho Él De que sabía Y no sabía También Porque yo le decía A él Que si no Nosotros Me encontraron Con ese tipo En la calle Cuando vino A él Me tiraba O cuando En él Yo le tiraba A él Se dice Que lo persiguieron Ustedes A donde Lo mataron No Nosotros Íbamos De camino Para abajo Pero nosotros No pamos De frente Primero Antes de 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 Sáquenlo A la puerta Porque Me pidieron Que no Después Estar De ahí Estamos De 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 Vamos a ir detrás de uno. Sí, voy ahora. Y bien febles, la cosa como es. Como ustedes ven, este tipo de temas suele ser bastante difícil porque cuando se trata de una persona que ha muerto y encima ha muerto en la circunstancia en la que resultó asesinado este mayor de la policía, José Dolores Ruiz Cuevas, que sus parientes y sus amigos apenas mañana les toca el novenario. Siempre es un poco difícil verificar sin que salga de alguna manera gente afectada. Pero este hombre que fue chofer de un político de Barahona y que era mayor de la policía, miren ustedes por dónde va la versión. La versión de este sujeto que reconoce que participó en el atentado, reconoce que participó en el atentado contra José Dolores Ruiz Cuevas y dice que lo hizo por líos de drogas. La verdad es que este tipo de circunstancias que termina en tragedia generalmente son tragedias evitables. Evitables. Evitables si se tiene un sistema eficiente, eficaz, de control, por ejemplo dentro de la policía. Dentro de la policía. El dato que él da ciertamente contradice lo que dice la policía que decía que había sido para robarle. Pero Barahona, como todos los sitios en el país, siempre se ha caracterizado por denuncias de este tipo, de que miembros de la autoridad participan. ¿Qué fue lo que vimos nosotros en el caso de Baní cuando mataron a un oficial? Que habían policías metidos en el negocio. ¿Qué fue lo que hemos visto en Atomayor con las denuncias que se hicieron de todo lo que pasaba en Atomayor? Que habían gente del destacamento metidos en el negocio. ¿Qué es lo que vemos en algunos casos de la provincia de Santo Domingo Oeste? También vemos lo mismo. O sea, donde quiera que usted mire, para que ese negocio sea posible, necesita algún tipo de participación. Y muchas veces la gente que tiene roles de mando se pone en una posición de riesgo. Sería importante que la policía investigue qué pasó. Porque incluso está por la memoria de la víctima, que se sepa qué fue lo que pasó. Si ciertamente este policía estaba comprometido con el mundo del crimen, que eso tampoco justifica su muerte. O si es un argumento de estas personas, que suele ser inusual como argumento, pero bueno, puede ser que investiguen, o si lo mandaron, o si hay gente detrás, o si son otros. ¿Qué es lo que pasa con eso? Yo le voy a poner, por ejemplo, en Barahona, un joven que habló en enero de este año. Él estaba prófugo, decían que por robos, no sé en qué paró realmente, si lo arrestaron, pero la denuncia que él hizo y que circuló en las redes sociales, porque ahora las redes recogen todo. Y no necesariamente tiene ni siquiera su nombre. De Sandy se llama el policía, a quien él denunciaba de la siguiente manera. Yo lo que quiero es que se haga justicia, que se haga justicia para salir de esto. Yo lo que quiero es salir de este problema, que se haga justicia. Si tienen que hacerse justicia, que se haga justicia. Los problemas muy de Sandy son personales, no con la justicia. Pero si tienen que llegar a ser justicia, se van a llegar a los tribunales. Porque Sandy me quiere matar por 10 mil pesos. A Sandy yo le compré una pistola en 30 mil pesos. Le di 20, le quedé debiendo 10, por 10 mil pesos me va a matar. Sandy, no, así no. Mi hermanito, si yo tengo que pagar tu cuarto, yo te lo pago. Yo te lo pago, llévese de mí. Pero déjame vivir mi vida tranquila, que yo tengo una niña en quien mantener. Déjame vivir mi vida tranquila, deja tu abuso, esos malos que no se hacen. De estar poniéndome a sonar en barajones enteros, de que yo ando atracando, que yo ando, no, yo no ando en eso. No me pongas a sonar por 10 mil pesos, viejo. Poniéndome a sonar con todos los robos, con todos los atragos que se hacen en barajones. Y ande, está en los cuartos. No vete, pobre diablo, llevándoselo el diablo. En unos malditos montes, durmiendo con la cacata, culebra, con todo. Con todo lo que aparezca, me estoy en unos montes. Por no poder pisar a Barahona, por no poder pisar a mi pueblo. Huyendo por nada, sin razón. Es un abuso. Es lo que está llegando a un límite, que yo lo mate, o él me mate a mí. Así no, Sandy. Si yo tengo que hacer tu cuarto, yo te doy tu cuarto. Por espera que yo lo consiga. Y que no se hable más, yo me voy a entregar para que todo se resuelva en la justicia. Yo me voy a entregar para que todo se resuelva. Todo se va a resolver en el tribunal, todo. Porque ahí se va a ver cuál es el ladrón. Ahí se va a ver cuál es el ladrón. Aquí no hay ley, general. No hay ley. Los primeros ladrones del encuentro, este lo tiene a su lado. Que son los que le venden las armas y le venden los tiros a uno. Claro, general. Sandy lo que es un abusador. Sandy, ese policía es un abusador. Como él baja, anda yo paro sentado, entre él y Juan Carlos, entrame a tiro. Ellos dos, que ellos sí son dos toros. No, no se puede. Es un abuso. También me matan y tengo que quedarme muerta. Porque soy un sinfamilia. Está bien, yo tengo familia. Aunque ustedes me vean así, yo tengo familia. Pero tranquilo, que en los tribunales se habla. Yo muero cuando Dios diga, no cuando ustedes lo digan. Cuando Jehová me mande a matar, yo muero. Y el primer delincuente es Sandy, porque Sandy fue el que me vendió la pitola. Lo que pasa es que la pitola se perdió y no pude pagarle los 10 mil pesos. Ya, y por eso me quiere matar. Yo te pago tu cuarto, papá. Yo te voy a pagar tu cuarto. Pero si el presidente tiene que ver este video, lo va a ver. Pero se va a acabar la delincuencia. Se va a acabar el relajo. Quede en ese cuartel. Los primeros militares son los ladrones. Los primeros ladrones son los militares. Los que le venden los tiros no son los militares. Tienen que acabarse esta mierda ya. Tienen que acabarse. Están abusando, están abusando. Mira cómo me quedan en un monte, mira. Que no puedo pisar ahora, no puedo ver a mi hija, no puedo ver a mi familia, no puedo ver a nadie. Huyéndole. Porque son unos como hombres. Pasando trabajo, pasando hambre. Mira cómo estoy todo seco, mira, con los huesos, mira. Llevándome el diablo que estoy aquí, mira. El diablo que me está llevando. Ay, cómo es que estoy seco, como el harén. Mira, llevándome el diablo en unos malditos montes. Dios nunca en mi vida va a estar así. Vamos a terminar esta mierda, Sandy. Mátame, vamos a ir a matar. Dime, papá, que nos matemos, para que salgamos de esto. Que ya yo estoy cansado, he cansado, yo estoy. Yo estoy cansado. Tú no eres más guapo que nadie. Deja tu abuso, de estar poniéndome a sonar. Deja tu abuso. Deja tu abuso, Sandy. Se va a acabar tu relajo. Se va a acabar. Todo pasa, menos una palabra de Dios, oíste. Se va a acabar, llévate de mí. Ese relajo se va a acabar, tu abuso que tú quieres tener. Tú vas a ver. Tranquilo, Sandy. Hoy de esos 10.000 pesos que te los voy a pagar. Pero te los voy a pagar de una manera a la otra. Pero se te va a acabar tu abuso. Por 10.000 pesos tú, tranquilo. Era legal la pitola. Ese tipo de denuncias caracterizan, bueno, nosotros aquí mismo hemos pasado varios. Por ejemplo, cuando hablamos de los puntos de drogas, el negocio de las armas, quién es que la vende, cómo se trafican los negocios a pequeña escala. Que a veces traen consecuencias inesperadas hasta para los mismos agentes que participan en eso. Debería tener. Lo que pasa es que en nuestro país la policía se investiga a sí misma. O sea, si no tiene un interés la policía, eso queda así. Porque los ministerios públicos en las provincias y demás, es como si no existieran. Todo el mundo sabe eso, cómo es que opera. No hay forma, no hay forma de que operen los puntos de drogas, no hay forma de que opere el negocio de armas, no hay forma de que la delincuencia arrase si no es así. Entonces, cuando tiene su dilema económico de transacciones, ocurren cosas como la que ustedes están mirando. Ese joven habló en dinero y ahora nos destapamos con esta muerte de un oficial. Recuerden el caso de Baní, que fue similar, que fue haciendo un allanamiento de un oficial de la policía que es asesinado. La policía dice que presume que fue para un atraco y dice a la gente que lo mató. No, no, es por un problema de drogas, de deudas de drogas. Triste final, triste final. Pero eso va a pasar siempre hasta que el nivel de corrupción que hay en todas esas áreas no sea confrontado, no sea confrontado de forma adecuada. Vamos a ir a la pausa. Y estoy regresando de una vez, le dije que le tenía alguna información sobre la señora que ayer vino aquí el exfiscal del Distrito Nacional a plantear su situación. Le dieron siete puñaladas, la dejó por muerta su expareja en un campo de bonao. Los fiscales fueron y dijeron que eso era violencia. Un máximo de cinco años, como al efecto le dieron, cinco años de prisión. Cuando pudo haber salido con entre 20 y 30 años. Es el mismo caso de Anivel. Aquí no hay un acuerdo, pero esta es la realidad. Él está buscando su libertad porque cumple la mitad de la pena. Pero desde la cárcel le escribe a ella. Voy a la pausa, regreso de una vez.